Muchos de los seguidores del canal se han preguntado de dónde sale el contenido y la gran invitación que les quiero hacer para empezar este video es con una metodología que se llama océanos azules. Básicamente los océanos azules nos enseñan que muchas veces nos dejamos guiar por las masas, por lo que está siendo el volumen de las personas, pero no nos detenemos a pensar y a ver para dónde deberíamos ir nosotros. Y esta es la metodología que utilizan muchísimas empresas grandes, que lo que hacen es hacer un alto en el camino, se detienen a revisar, a ver y eligen el mejor sendero y esto es un océano azul. Un océano azul es, tenemos todo el océano como lo dice su nombre, para nosotros, para revisar, para pasear, para indagar, para conocer, explorar. Y eso es lo que les propongo con la tecnología Hashgraph. Este es el segundo video de una serie de videos que voy a realizar en el canal dentro de una lista de reproducción que voy a llamar así Hashgraph, porque GEDERA no es el único proyecto. Van a haber más y hay más que ya están ejecutándose y que son grandes desconocidos, pero que tienen valores técnicos, tecnológicos, que resuelven problemas reales, que son reales soluciones a problemas que tenemos en este momento, que son dignos de compartir. Quiero estar a la altura de las expectativas de todos ustedes, primero que todo gracias a todos los seguidores del canal por sus frases de apoyo, por el reconocimiento al video anterior, espero que este esté a la altura del video anterior. Y entonces entremos en materia para no alargarlo mucho. Siempre lo primero que tenemos que hacer es identificar en dónde podemos comprar un activo o un asset del cual realmente queremos empezar a hacer parte. Si ustedes entran en CoinMarketCap van a encontrar que se puede adquirir directamente en Binance. Yo lo hice ahí cuando el precio cayó a 0.70. Este es un muy buen momento para entrar antes del bullrun, porque créanme que va a subir. Entre más reviso los fundamentales, los tokenomics, las alianzas, las soluciones que ofrece la tecnología, más me doy cuenta de que esto va a ser una bomba y que pueda ser un por cien fácilmente. Entonces, ¿dónde se puede adquirir Hedera en este momento? En los principales exchanges, Binance, Coinbase, Kucoin, Bitstamp, etc. Si lo buscan dentro de CoinGecko, aquí vemos que está en HitBTC, en Gate, en BinEx, prácticamente en todos los grandes. Entonces, lo segundo que tenemos que tener en cuenta, ¿a dónde vamos a mandar esos HBAR? Dentro del mismo portal de Hedera nos recomiendan dos wallets. Agradezco a los usuarios del canal que recomendaron Blade. Excelente, esa es la labor que quiero ver como comunidad, que todos investiguemos, leamos, aportemos y compartamos lo que vamos encontrando. Entonces, yo realmente estoy utilizando Hashpack. También tengo la Blade ya instalada en el celular, la estuve mirando, está genial. Pero el valor agregado que le encuentro a la Hashpack es que nos permite recuperar nuestras llaves, o sea, nuestra wallet completa, a través de enlazarla con nuestro correo electrónico. Y eso es una funcionalidad de oro. Porque en caso de que aquí perdamos las 24 palabras de recuperación, o las 12 palabras de seguridad, hasta ahí fue la historia con nuestros HBAR. Entonces, desde ese punto de vista, yo elegí Hashpack por esa razón. Si usted tiene una billetera de hardware tipo Ledger, también ya lo soporta. Entonces, es cuestión de ir mirando, ¿no? Bueno, quiero hoy enfocarme en Hashpack y mostrarles cómo podemos hacer de Hedera Hashpack un Money Maker. Y lo vamos a ver desde esta óptica. Entonces, Hashpack está en la página, hashpack.app o app. Tenemos también la de Blade Wallet, que es bladewallet.io. Yo les dejo los enlaces en la descripción del video. Una vez que ustedes abren su cuenta, que realmente es muy sencillo abrirla, enlazan su correo electrónico y se conectan a su Hashpack, van a tener una interfaz como esta, que es la misma que tienen en su celular. Realmente es exactamente igual. Miren este mecanismo de seguridad tan interesante que tiene. Cuando hay una inactividad que ustedes la pueden programar 5, 10, 15, 20 minutos, realizan el proceso de restaurar la conexión. Y de esta manera ustedes están asegurando completamente el acceso a su... a su Hedera Hashpack Backoffice, por decirlo de alguna manera. Entonces, este proceso se tiene que hacer con... yo ya le agregué la autenticación de dos factores, que la manejo con Auti. Entonces, de esta manera blindamos muy bien nuestro Backoffice de Hashpack y estamos protegiendo el acceso a nuestro... a nuestro portal, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, de esta manera, ya logramos tener un control completo y absoluto de nuestro Hashpack. Aquí ya hice el proceso en unos segundos. Debe darme acceso como ya lo tenemos acá. Ya hice algunas pruebas. Miren todo lo que ya he hecho para poder hablarles a ustedes con conocimiento de causa. Y aquí es donde se pone interesante el video. Si usted llegó a este punto, valió la pena quedarse, porque les voy a comentar y a contar cómo pueden convertir este proyecto en su Money Maker. Dentro del ecosistema, ustedes también pueden ver, aquí está toda la información, la pueden indagar, revisar. Y cuando se meten ustedes aquí en la pestaña o en el menú de ecosistema, van a encontrar, pues, todo lo que nos interesa, ¿no? Los aceleradores, pero también vamos a encontrar el DEX. Esa información la pueden correlacionar directamente dentro de DEX y YAMA. Se ingresan en el menú de Chains y aquí en Hedera. Miren lo interesante de cómo va esto. Ya hay un Total Value Locked de 45 millones, pero esto viene en aumento. Miren cómo está creciendo. ¿Sí? El volumen también está creciendo brutal. El precio, obviamente, está empezando a despertar. Recuerden que tuvo un máximo histórico, que lo podemos ver aquí, dentro del CoinMarketCap. El máximo histórico que representa a Hedera está en casi 50 centavos de dólar. En este momento está en 0.079. Desen cuenta el momentum en el que estamos viendo esta información. Que eso es lo genial de esto. Muchas veces se nos pasan las oportunidades o nos damos cuenta de ellas cuando ya ha pasado el tiempo y pasó su momentum. Este es el momentum de Hedera. Y qué bueno que están en este video viendo esta información. Entonces, des en cuenta que puede hacer fácilmente un 10X, 10X, sencillo, pero como esta es una tecnología infravalorada, este es un proyecto infravalorado, me atrevo a decir que fácilmente puede hacer un 100 y hasta un 1000X en una línea de tiempo de 5 años. Entonces, si entramos en este momento, eso es como cuando se lanzó Bitcoin. Para mí este es el efecto de haberme encontrado a Bitcoin por primera vez. Está a un precio al que realmente el que no ingrese en este momento con la información que ya hemos revisado, pues no está entendiendo esta tecnología, no está entendiendo el mercado y no está entendiendo la oportunidad. Ahora, esto no está mal, ¿no? Recuerden que aquí el primer acuerdo que les propuse es pongámonos de acuerdo en no estar de acuerdo. Cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su momento, cada uno tiene su velocidad. Si usted hoy ve esta información y no le llama la atención, eso está bien. Tómese su tiempo, indague, revise y sólo cuando sea su momento, cuando usted esté claro en lo que esté haciendo, cuando esté seguro de lo que va a hacer con su liquidez, pues en ese momento actuará sin importar de cómo esté el mercado. No hay que dejarnos llevar por el FOMO. Ojo, esta es la invitación. Océanos azules. Entonces, ya para entrar en materia, quiero mostrarles aquí todo este proceso lo hice para tener la validación, pruebas reales y evidencias reales. Moví toda la liquidez que tenía en las blockchains de Ethereum o en la Ethereum virtual versus Ethereum virtual machine, perdón. Para poder mostrarles con hechos reales, miren los fees de cada movimiento. Sólo cuando uno se pone a hacer esto, juicioso, de sacar uno a uno, cada una de las transacciones, cuánto me están cobrando, cuánto me vale cada movimiento, es cuando uno se da cuenta lo miserable y lo abusivo que es el tema de los fees en toda la red de Ethereum. Toda la red de Ethereum. O sea, es un tema, miren esto, cada operación, una operación de 10 dólares y cobran dos de comisión o de fees, eso es totalmente un atropello. Eso no lo vemos, por ejemplo, en Polygon, es una red justa. Pero vemos operaciones que moviendo 10, 12 dólares y nos cobren 3, 2 dólares. Miren este, por ejemplo. Estamos moviendo casi que un dólar en Ethereum y la comisión o el fee cuesta 1.84, que es esa absurdez. Pero bueno, no nos vamos a detener ahí. Ya vamos a lo importante que es nuestro hash pack. Una vez que ustedes crean su cuenta, compran su HBAR, lo pueden comprar directamente en Binance o en cualquier exchange de su elección, se lo envían acá y aquí es donde empieza la magia. Entramos a, como les decía aquí, dentro de Hedera está el primer DEX, se llama SouserSwap y este va a ser nuestro Moneymaker. Miren lo interesante de SouserSwap. Ya tiene 43 millones de liquidez de Total Value Locked. Y aquí es donde vamos a empezar a ver una información que nos va a volar la cabeza a todos. Porque aquí podemos tener nuestro portafolio para hacer Liquidez Concentrada que era un video que iba a sacar pero que ya cancelé. Una vez que conocí o me puse a reconocer lo que ya había visto hacía como un año de Hedera y no le había prestado toda la atención que merecía. Iba a sacar un video de Liquidez Concentrada utilizando la red de Solana y utilizando un portal como Orca Finance que es muy bueno y sigue siendo relevante pero al conocer esto de SouserSwap realmente no tiene nada que hacer esa información que les iba a compartir y decidí mejor reemplazarla por esta que es lo más importante que he encontrado en cuanto a Liquidez Concentrada. Entonces para que usted se visualice y tenga contexto SouserSwap va a ser el equivalente a cuando fue lanzado Uniswap Uniswap es el exchange descentralizado más usado en la red de Ethereum en toda la red de Ethereum SouserSwap pretende hacer lo mismo en la red Hashgraph entonces el universo es el límite aquí el cielo es el límite y ustedes van a ver como esto va a empezar a crecer de manera brutal y solo los que se han tomado un tiempo para salirse del status quo pensar fuera de la caja y revisar otras alternativas pues van a encontrar algo como esto entonces sin más dilación entremos en materia ¿Cómo nos conectamos acá? Simplemente le damos clic en conectar y miren esta genialidad ustedes copian este código ¿Sí? se van a su Hashpack y entran aquí en este mundito le dicen conectar the app pegan su código seleccionan el nombre de su cartera y aprueban de esta manera ya enlazamos nuestro Hashpack con SouserSwap ahí se va a tardar unos dos segundos y listo ya estamos adentro de SouserSwap utilizando nuestro Hashpack esto me pareció genial y muy seguro entonces ahora aquí vemos que podemos hacer yo lo que hice fue comprar todo en HBAR todo lo que tenía todo lo que pude recuperar de todas esas wallets que tenía en las redes de Ethereum de la Ethereum Virtual Machine o sea línea base scroll etcétera todas todas saqué todo lo que tenía ya y me lo traje para acá entonces lo que hice fue comprar HBAR al precio más barato que pude dentro de Binance y me lo envié todo aquí y aquí usted puede hacer el swap que necesite entonces ya una vez que usted tiene su HBAR revisa primero en qué pools quiere colocar su liquidez o quiere hacer stake lo que usted desee hacer lo puede hacer acá voy a pasar a contarles que hice yo entonces lo primero que hice fue ponerme a mirar la liquidez cómo se organiza acá cómo se maneja y vemos que tenemos las mismas alternativas que se tiene en cualquier exchange descentralizado la versión 1 de Souser Swap que está enfocada a una liquidez sin parámetros o sea es de espectro completo y la liquidez concentrada es la versión 2 ustedes se dan cuenta que en la versión 1 que es en la que estamos pues manejamos APR interesantes yo aquí le puedo decir que me ordene todo por APR perdón y vemos ya pools interesantes como JAMP contra HBAR pagando un 53.84% vemos que está generando fees en las últimas 24 horas de 17 dólares pero es que apenas hay una liquidez de 37 mil dólares aquí es donde nosotros podemos aprovechar ser proveedores de liquidez y empezar a ganarnos estos fees por eso les hablo y el título de este video se llama Moneymaker con Hedera imagínense encontrar las pools que estamos mirando acá desencuentra una pool de pares como USDC contra HBAR está ofreciendo un 45% de APR anual y apenas hay 118 mil dólares de liquidez aquí entonces hay una oportunidad enorme ahora para los que quieren hacer la liquidez concentrada que ya les explico que es la liquidez concentrada para los que llegan por primera vez y están entrando por primera vez en esto no se angustien aquí es donde yo vi una enorme oportunidad y este es uno de los pares de liquidez que yo escogí 163.73% de liquidez concentrada aquí nos explica cómo funciona y la piscina de liquidez apenas tiene 46 mil dólares yo quiero estar ahí y ahí fue donde me metí entonces les explico cómo funciona ya aquí adentro el USDT HBAR des en cuenta que aquí tenemos un HTS que ya les explico porque es importante que lo tengamos en cuenta que es básicamente el el HBAR token si HBAR token entonces entremos acá en materia para que ustedes se 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 den cuenta y visualicen hacia dónde va todo aquí podemos ver todas las estadísticas de la pool si podemos ver en el en el año cómo le ha ido en el mes podemos ver diariamente ver la profundidad el volumen aquí podemos ver todo el todo el toda la información uno a uno vemos cómo ha subido cómo ha bajado aquí podemos ver el volumen si y entonces a mí me interesa pues ver esto en la línea de tiempo completo si y aquí es donde empezamos a ver las analíticas si queremos ver más analíticas podemos ir más a fondo podemos ver aquí el explorador de la red de GEDERA para ver las operaciones y entonces digamos usted ya entendió que que sí que este es aquí voy a ver las posiciones aquí uno puede ver las posiciones que tiene contratadas y ver el portafolio si entonces en la en la versión uno no tengo sino esta piscina abierta la abrí porque me interesó utilizar a JAMP que es un token de la red del ecosistema de Hashgraph que tiene un potencial enorme y emparejándolo con HBAR ofrecía muy buen porcentaje en una PR aquí vemos también las posiciones que tengo abiertas en la versión 2 de liquidez concentrada que ya paso a explicarles cómo se hace pueden utilizar también o crear sus propias farms y una infinity pool para hacer staking del token SAUS que es de la plataforma de este DEX de Souser Swap entonces entremos en materia cómo es el proceso para escoger cómo lo dice yo recuerden que esto no es ningún consejo recomendación de inversión la idea es que simplemente es una información orientativa y educativa para que usted haga su propio análisis revise su propia información digamos que usted quiere utilizar IUSDT contra HBAR para obtener este 163.73% de APR o si digamos usted está interesado en mantener su Bitcoin y ponerlo a trabajar aquí hay una excelente oportunidad mire Bitcoin contra USDC 154.25% de APR entonces entremos a cualquiera entremos a este que es el primero como yo les decía la idea aquí es cuadrar bien la liquidez aquí cuál sería el proceso una vez que usted ya tiene fondeada su HBAR y si digamos quiere hacer el par contra USDT pues coge la mitad de su HBAR y lo convierte a USDT y ya tiene los dos assets del par de liquidez entra en nueva posición y aquí ya nos trae esta es la joya la corona y aquí es donde yo quiero felicitar al equipo de desarrollo de Souser Swap porque he mirado muchos portales de liquidez concentrada y nunca había visto algo tan didáctico y fácil de entender entonces digamos que usted no es experto en esto que llega por primera vez a la liquidez concentrada y no quiere enredarse entonces usted puede utilizar un perfil de focus que ya le ayuda a limitarse este es muy limitado un perfil balanceado que ya le ayuda y le pone un porcentaje a cada lado o un perfil relax en el cual usted no tenga que estar mirando su su que su liquidity pool cada rato sino que la deja en piloto automático yo utilicé como base de inicio el perfil relax también puedo utilizar el full range que es no quiero volver a mirar esto quiero dejar esto como si fuera un CDT a 5 10 años lo dejo así así tal cual si usted no quiere enredarse coge el full range y lo deja así yo lo que hice fue hacer esto utilizar el perfil relax y le puse 30% hacia arriba y 25% hacia abajo es un rango más que aceptable más que perfecto para una pool como esta y listo ya lo único que hace ustedes colocar aquí el máximo que quiere invertir de HBAR y lo que quiere invertir de Tether y le da a click a continuar acá aquí le va a aparecer aprobar liquidez y ya con eso usted hace el proceso que le toma menos de 2 minutos menos de 2 minutos y eso siendo exagerados en menos de 2 minutos usted ya tiene activo su pool de liquidez entonces quiero mostrarles aquí el portfolio porque de esta manera usted ya puede construir su portafolio muy rápidamente y empezar a crecer desde un lugar que lo tiene todo aquí este es un all in one aquí podemos hacer farming podemos hacer staking podemos hacer liquidez concentrada podemos hacer infinity pools entonces este es mi money maker en este momento y es lo que me da emoción compartirles y es lo que quería mostrarles pero ya con hechos reales entonces este es mi 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 portfolio ya tengo mil setecientos noventa y un dólares de liquidez concentrada acá tengo una posición en la versión uno del farming con el par jam contra hbar voy a mostrarles acá las posiciones que tengo en la versión 2 porque hay varias de hbar x contra hbar porque me sobraban fracciones y no quería dejarlas ahí quietas entonces no importa que me haya quedado una de 2.19 no me interesa me interesa que esté trabajando des en cuenta que todas están en rango y eso es aquí es lo genial de esta interfaz que como se los decía le facilita a uno que está llegando por primera vez que está novato en el proceso nunca les dé pena decir que están empezando porque todos empezamos de alguna manera todos todos nadie nace aprendido entonces nunca le dé pena decir o preguntar o quedarse con una duda simplemente como les digo acá esta interfaz está tan exquisitamente programada y diseñada que nos facilita todo el proceso simplemente con darle aquí clic en nueva posición nos ayuda en todo el orden y en la organización de esa liquidez de esa liquidity pool en la que vamos a entrar entonces como se los decía es muy fácil tenemos estos cuatro perfiles que se los voy a resaltar acá para que usted no se sienta agobiado con tanta información no se sienta perdido no sienta que que está a punto de cometer un error y que ese error le puede costar dinero no nada de eso la idea de este video es compartirle esta información de tal manera que usted pueda allá en su casa pausar el video pensar despacio mirar despacio y esto es lo más importante porque les ayuda muy rápidamente a establecer su estrategia del manejo de la volatilidad del par que están escogiendo para su pool de liquidez si si usted no se quiere enredar si usted está empezando por primera vez yo le sugiero este no se tiene que desgastar mirando nada solo le pone full range y ya él se encarga de todo es piloto automático pero si usted quiere sacarle un poco más de provecho a este momentum en el que estamos quiere sacarle más fees a la liquidez que usted pone en su par pues lo puede poner focus si usted es muy bueno en esto y ya tiene experiencia dése cuenta que el perfil focus lo está poniendo apenas un 3% por arriba y un 3% por debajo es muy ajustado entonces si usted no escogió bien el par se va a salir de rango muy rápidamente y no va a estar ganando nada el balanceado miren lo que está haciendo el perfil balanceado está poniéndole un 9.5% hacia arriba y un 8.6% hacia abajo nada mal y el relax le está ayudando que este para mí es otro que es muy sencillo de usar digamos entre el full range y el relax usted se puede fácilmente mover como pez en el agua en liquidez concentrada sin ser un experto sin tener que de investigar más allá o cacharrear más allá o tener que ponerse a estudiar más allá simplemente lo que usted tiene que entender es que la liquidez concentrada que es si se pasa de este rango que le pongo pues va a empezar a vender y acumular el token del lado izquierdo y si se pasa por este lado hace lo contrario entonces la idea es que para ganar liquidez concentrada la idea es que no se nos salga el precio de este marco de referencia que le ponemos por debajo y por encima ya yo voy a sacar otro video específicamente de liquidez concentrada con la terminología y la terminología más importante para que usted lo entienda y domine esto pero no se angustie ya viene ese video denme tiempo porque es que esto era más urgente y la idea es que usted se aproveche del precio que hay en este momento para que si quiere colocar liquidez lo pueda utilizar utilizando Souser Swap entonces como les digo lo importante es que el precio siempre oscile entre este marco a la izquierda y a la derecha o sea el marco morado y el marco azul celeste que el precio nunca se nos salga de aquí mientras el precio nunca se nos salga de aquí estamos generando utilidades por nuestra liquidez concentrada cuando se nos sale por la izquierda o por la derecha pues estamos fuera de rango y nos va a decir que no estamos produciendo si si ustedes lo ven aquí en el portafolio el automáticamente nos dice cuando entramos en una posición nos dice el estatus el estatus nos dice que está en rango mire cuando estamos fuera de rango pues no estamos ganando pero es que esto ya ya está generando rendimientos y estos son fees sin reclamar esta piscina las armé ayer en el día de ayer la idea es ir mostrándoles por ahí en un mes cómo va esto y cómo se pone interesante hacer el 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 staking acá y la liquidez concentrada aquí este es el infinity pool que tengo para SAUS que es el token nativo con el que se pagan los fees dentro de SAUSER SWAP que hagan de cuentas como estar invirtiendo en UNI que es el token nativo de UNI SWAP ya entonces no me quiero extender mucho porque los videos largos yo sé que no no son agradables para todo el mundo gracias por quedarse hasta el final voy a seguir haciendo videos para explicar un poco más a fondo el uso pero realmente ustedes aquí pueden hacer el stake muy sencillo por el momento el stake está funcionando únicamente para el token SAUS que es el token nativo del exchange pueden hacer migración de una blockchain a otra para los que quieran escoger este camino yo les recomiendo el camino más simple y sencillo para que usted no se enrede es compre su HBAR en el exchange de su elección y envíeselos directo a su hashpack y desde ahí se conecta a su SAUSER SWAP y ahí ya puede hacer todo sin enredarse sin complicarse muy sencillo que es como a mi me gusta explicar la idea es que cuando uno tiene un tema complejo lo estudia lo pueda explicar de manera tan simple que cualquiera lo pueda entender esa es la finalidad para mi de hacer videos como estos a todos ustedes muchas gracias por el apoyo los invito a que sigan poniendo el radar en jedera y nos vemos en la siguiente entrega